Hoy pude cumplir uno de mis sueños que era hacerme una foto con el jugador más alto de Europa. El día empezaba en la canchita con los colegas y después de grabar unos vídeos y de descansar un poquito en la piscina, poníamos rumbo a ver la final de la Supercopa ACB. Real Madrid contra Unicaja de Málaga, uno de los dos se iba a alzar con el título. Y la verdad que fue un auténtico partidazo. Empezó dominando el Real Madrid, pero el Unicaja no se rindió en ningún momento. Aún así, el Madrid se llevó la final y se alzaron con su décima Supercopa. Y cuando parecía que ya nos íbamos a ir a casa, La ACB nos dio acceso a la cancha cuando estaba ya vacía y solo quedaban los jugadores. Y tuve la oportunidad de hacerme fotos con Rudy Fernández, con Walter Tavares y con el MVP de la final, Facu Campacho. Un sueño hecho realidad gracias a la ACB.